La vida está llena de lecciones útiles donde todos hemos sido aprendices. Hoy nos acercamos a estas anécdotas y emociones que quizás se parecen a las tuyas o a las mías. Hola mi gente, soy Tamairis Ramos de Maracaibo, Venezuela. Vivo en la ciudad de Miami, soy comunicadora social, técnico superior en mercadeo y bueno, hago de todo un poquito en este medio comunicacional. Bueno, me considero una persona justa, una persona que le encanta vivir en armonía. Yo no permito que en mi casa nadie, nadie esté con malas caras, con caras jaladas, no, 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 nada de eso. Yo no nací ese día. Si yo paso una rabia, una molestia, por muy grande que sea, de verdad, yo siempre trato de pasar la página rápido. No me quedo conectada con la amargura, no me quedo conectada con el odio, no me quedo conectada con esos sentimientos que lo que hacen es reprimir mi cuerpo, mis órganos, mi alma y mi buena actitud. Así que he cancelado todo eso. Bueno, mis pilares fundamentales, mis padres, por supuesto, quienes han sido mis orientadores, mis guías desde que nací. De ellos aprendí lo bueno, lo malo. Y lo que soy hoy en día se los agradezco a su formación, a su educación, a su enseñanza, a su preocupación como padres. Y por supuesto también mis hijos. Aquí tengo a una. Yo soñaba con ser maestra y soñaba con ser actriz. Yo me acuerdo que yo jugaba todos los días en el espejo de mi casa a ser actriz y ser la protagonista. Y bueno, por supuesto, sí he materializado a esos dos sueños. Como maestra, a los 18 años fui suplente en el colegio cerca donde yo vivía. Con mi carrera, por supuesto, también como comunicadora social, teniendo programas de televisión, en la radio. Tú te conviertes en maestro a través de consejos, de información, de orientación. A través de la vida misma. Tú eres maestro todos los días porque tú, a través de tus aciertos y desaciertos, tú enseñas. Bueno, y como actriz he tenido una experiencia aquí maravillosa. Esta última que tuve hace varios meses con Betty en New York. De verdad que para mí fue algo extraordinario. Ya he tenido ciertas experiencias en Venezuela con cosas bien puntuales. Más de teatro que de televisión. Y aquí, bueno, tuve la oportunidad de participar en ese casting. Tuve la dicha de quedar. Grabar algunas escenas bien puntuales con los protagonistas. Y bueno, fue de verdad un gran aprendizaje en mi vida. Así que bueno, todo en esta vida se puede lograr. Todo en esta vida se puede cumplir. Siempre y cuando tú estés enfocado y siempre y cuando tú mismo creas en ti. Bueno, para mí es difícil priorizar porque para mí este mundo comunicacional es apasionante. Todo en sí es apasionante. Entonces yo me disfruto todo. Me disfruto estar delante de cámara. Me disfruto estar detrás, en producción, en la asistencia, en un micrófono, en la radio. Me disfruto hacer voz en off. Bueno, yo me lo disfruto. Me entrego enormemente. Pongo todo lo mejor de mí para que la gente quede satisfecha. Quede con gusto del trabajo realizado. Entonces me apasiona todo realmente. Bueno, mi mamá es una persona súper incondicional en mi vida. Fue la mujer que me parió literalmente. Y es una persona que siempre está allí cuando tú la necesitas. Ella está allí. Ella es capaz de poner sus cosas a un lado y darle prioridad a las tuyas. Cosa que no es justo, ¿no? Pero es así. Ella fluye de esa manera. Es de las que se quita el pan de la boca para dártelo a ti. Mira, hasta como amiga es así. Es una persona que tú buscas y tú consigues, que te escucha, que te orienta. Y tiene un carácter súper dócil. Es demasiado bella. Como madre siempre trato de dar lo mejor de mí a mis hijos. Enseñarles que la vida es una, que tienen que disfrutarla. Que tienen que tener los pies puestos bien sobre la tierra. Que hay muchas amenazas y que ellos tienen que tratar de tener las mejores decisiones. Darles la formación en el hogar para que ellos puedan defenderse cuando estén en la calle. Cuando les toque enfrentarse con situaciones difíciles de la juventud de hoy en día. Bueno, nada. Siempre trato de formarlos. Aquí tengo a Bianca. Siempre ayuda a tu mamá por lo que sea porque tienes que disfrutarla cuando ella está ahí. Ella es mi mejor amiga. Es la mejor por mamá. Yo puedo decirlo. Bueno, ya le digo todo. Muchas veces nos toca comenzar de nuevo y nos da miedo. Es que cada día comenzamos de nuevo. Comenzamos de cero. Porque cada día es una nueva oportunidad. Obviamente a veces nos cambia la vida así. Bien sea con las relaciones. Bien sea porque nos fuimos de un país a otro. Bien sea porque el trabajo se acabó y nos toca enfrentar otro trabajo. Y lo primero que hacemos es llenarnos de miedos, de temores, de preguntas. ¿Por qué si yo lo hice bien? ¿Pero por qué si yo estaba bien? ¿Pero por qué si yo tenía esto? Señores, hay que desconectarse de eso ya. Del pasado, de lo que fue ayer. Hay que vivir el nuevo reto. Hay que enfrentarlo de la mejor manera. De la mejor disposición. Y siempre, siempre confiando en ti, en tu capacidad, en tu talento. Vaya a donde vayas. Si es de cambio de país o de trabajo, la experiencia, el aprendizaje, el éxito siempre va contigo. No se va a quedar allá, en ese otro país donde tú estabas. No se va a quedar en el cuarto encerrado. Está en ti. Entonces, si fuiste exitoso en tu país, lo puedes hacer en donde quiera que vivas. En el plano personal, si esa relación se acabó, da gracias a Dios por haberte permitido ese gran aprendizaje. Por haber enseñado y por haber aprendido. Da gracias a Dios por lo bueno que viene. Y afrontalo de la mejor manera, con la mejor actitud y espera siempre lo mejor. No tengas miedo. Y da gracias a Dios todos los días. Cada amanecer digo, Dios, gracias. Gracias por permitirme abrir los ojos. Gracias por los hijos que tengo. Gracias por la salud que nos das. Gracias por cada oportunidad de trabajo. Gracias por la gente que está a mi alrededor. Gracias por permitirme ser y estar. Gracias. Bueno, tengo un show que se llama Tu Show es mi Show. Que es un concurso de canto. Lo he hecho para adultos. Ahora este 2020 vengo con la parte de la edición Kids. Quisiera emprender eso pues acá en Miami. Darle también la oportunidad a los niños talentosos que vienen de otros países. Y los que ya son nacidos acá pues también que tengan ese escenario para drenar, drenar. Con respecto a las telenovelas, bueno, voy a seguir haciendo casting. A ver pues dónde la vuelvo a pegar. Ustedes saben que esto es cuestión del perfil, ¿no? De cada quien. Este, y bueno, también estoy haciendo cápsulas para ciertas empresas. Este, trabajando lo que son las redes sociales. Y bueno, y en lo personal, este, seguir pues enamorada de mis hijos, de mi pareja, de la vida. Y seguir disfrutando cada día de mi vida. Bueno, y por último, darle las gracias al equipo de Contigo Aprendiz. De verdad, por esta maravillosa iniciativa de unirnos a todos que estamos regaditos así en cada parte de este mundo maravilloso. Gracias por esta oportunidad de permitirnos drenar y de compartir parte de la experiencia que vivimos como inmigrantes, como profesionales. Y bueno, en lo personal también. Gracias a todo este público maravilloso por ver y disfrutar de estas cápsulas. Y bueno, lo que quieran hacerme llegar sus mensajes, sus orientaciones, cualquier mensaje. Bueno, por supuesto, háganlo entonces aquí abajo que los leeré. Un beso. Se les quiere. Gracias, Tami. Contigo Aprendiz. Gracias, Tami.